El córner para Boca, le va a pegar Pavón, espera muy atento en el primer palo Borghini, viene cortito, la sacaron para Centurión, Pavón derecho al arco, Pavón al arco, rompió el travesario, se sigue moviendo el arco de Vélez, avisa Pavón, ahí por el frente el arquero Pavón, otra vez para Benedetto, gol, gol, Carunca, Boca 1, Vélez 0, Darío Benedetto el autor del gol, miren donde quedan los volantes de Vélez, a 2 o 3 toques, sale de esa línea Boca y tiene velocidad para encarar de frente, Centurión, Pavón abierto, siempre sabe que Benedetto va a llegar con el arco, una muy buena combinación de esas ya típicas en los 25 que llevamos de juego de Boca, combinaciones en velocidad, cierra Peruzzi, presiona con todo, se jugó la vida, y casi le dejó la planchita Canteros a Urralde, se la dejó, se la dejó, está muy dolorido, se va Canteros, contra el Urralde, mirá, pisó, lo pisó, entre Boca y River, en mayo por Telefe, Pavón y el centro, el cabezazo, Peruzzi, gol, a 2, Vélez 0, a los 9 minutos del segundo tiempo, Gino Peruzzi, el autor del gol. 8 jugadores de Vélez, si no en su área, cerca de ella y aún así Boca, puede tocar, puede buscar los momentos para profundizar, puede esperar el instante justo. Pelota sucia, perdida De un córner Al que fue Caire Que no pudo sacar Ni Fabra ni Pablo Pérez Define muy bien Resuelve muy bien Hace pasar de largo a Pablo Pérez en el suelo Y define arriba, lejos de Rossi Bueno, veremos si Este último capítulo que no estaba en guion Tiene un quitado Fabra Para liquidarlo Boca al centro Diene de Fabra con el segundo palo Espera Pavol Gol Por Boca Juniors 3 Vélez 1, Cristian Pavón el autor de gol Sale de lateral Fabra Mientras este pase de Pablo Pérez Limpia la jugada Pasó la noche limpiando jugada Pablo Pérez Y Fabra busca el segundo palo Asman se tira de manera extraña Casi si adentro del arco Pavón En palma justo Ahí conecta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!